Hola, estamos aquí de nuevo en el set de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, desde Dubái, en la COP28. Y en esta ocasión nos acompaña Gabriel Vanelli, el Director de Desarrollo Sostenible del municipio Vicente López de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido Gabriel, gracias por acompañarnos aquí en la COP. Y quiero empezar por preguntarte, ¿cuál es tu primera percepción de cómo van las cosas en esta reunión mundial? ¿Cómo ha empezado esta COP que ya tiene unos tres días de andar? Para mí va bien, uno por el Fondo de Pérdidas y Daños, creo que era una asignatura pendiente de las COPs, de empezar a inyectarle capital a ese fondo. Y sobre todo porque estos primeros días de la COP vimos muchas acciones de ciudades, tuvimos un panel donde la Fundación Bloomberg incentivó a las ciudades a ser partes de la lucha contra el cambio climático, a compartir opiniones, a trabajar en conjunto y creo que haberle dado un lugar a las ciudades es muy importante. Bueno, por eso estoy acá representando a mi ciudad, pero también a muchas ciudades latinoamericanas que son las que trabajan en la lucha contra el cambio climático en la diaria. Siempre explico que cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando hay un problema, nadie piensa en las políticas nacionales que hizo al respecto. Van y le tocan la puerta al intendente y le dicen, ¿qué estás haciendo vos con esto que se me inunda a mi casa? No le preguntan cuál es la política nacional de lucha contra el cambio climático. Ocho de cada diez latinoamericanos y latinoamericanas viven hoy en ciudades, es una de las regiones más urbanizadas del mundo. ¿Cómo crees tú que podemos trabajar más hacia alcanzar los objetivos climáticos que se están planteando desde las ciudades, desde los gobiernos locales? Bueno, lo primero que se planteó, y se planteó en muchas discusiones, es tener un plan. Nosotros somos una de las tantas ciudades que tiene un plan de acción climática, pero hay muchísimas que no tienen un plan. Es imposible pensar en política a largo plazo si uno no hace su inventario de gas de efecto invernadero, si no analiza sus posibilidades. No es la misma realidad el que tiene una ciudad más rural y puede hablar de, colocar energía eólica, por ejemplo, a una ciudad muy metropolitana como la nuestra, donde por ahí podemos trabajar en energía solar, pero claramente nuestro foco tiene que estar en movilidad y en gestión de residuos. Ese diagnóstico te da un buen inventario de gas de efecto invernadero y en trabajar en soluciones también regionales. Creo que las dos cosas, tener un plan de trabajo, pero no solo mirar el modelo local a lo que hace a tu ciudad. Trabajar en forma metropolitana, o en nuestro caso, o regional, en muchas ciudades es muy importante porque el generar alianzas, el trabajar en conjunto permite encontrar fuentes de financiamiento más fácil, por un lado, pero al otro lado, las soluciones son parecidas. Todos tenemos que trabajar, por ejemplo, la gestión de residuos. Hay muchas ciudades con consorcios que han logrado poner un foco en la gestión de residuos cuando antes simplemente tenían basura de acero abierto porque a esas ciudades no les alcanzaba su presupuesto para pagar la infraestructura necesaria para la gestión de residuos. Y en cambio con la alianza con ciudades regionales lograron tener esa gestión. Así que planes de trabajo con un nivel de medición previa, tener una escala, un parámetro para poder proyectarse y trabajar en conjunto. No pensar que somos una ciudad que vamos a resolver todo. Creo que es un modelo muy europeo. En CAF trabajamos el modelo de biodiversidades. Es una red que ya tiene 180 ciudades pequeñas, medianas y grandes socias a lo largo del continente. Y esto tiene mucho que ver con lo que tú dices. Son aprendizajes que se están haciendo de otros modelos que ya se han seguido a pesar de que las condiciones de cada ciudad son distintas. ¿Pero qué dirías tú que son estos factores comunes? Has mencionado algunos ya, pero ¿cuáles son los críticos que podemos encontrar soluciones rápidas en otros modelos? Para lo que son las ciudades, que generan más del 70% de las emisiones a nivel mundial, el consumo de energía tiene que ser un eje estratégico. No solo tanto la transición energética, que tanto se habla, como incorporación de energías renovables, sino la eficiencia energética. Muchas ciudades todavía tienen luminaria pública que no es LED. Y es un ejemplo concreto de la diaria, donde nosotros en la ciudad bajamos un 40% del consumo de nuestra luminaria pública a ver convirtiéndonos a LED. Y tuvimos financiación, hay un camino para recorrer. Creo que energía es el foco y transporte. La verdad que en muchas ciudades latinoamericanas estamos muy acostumbrados a ver buses, nosotros los llamamos colectivos, pero generando un montón de emisiones, yendo y viniendo, porque no hay redes ferroviarias, no hay inversión en infraestructura de servicios públicos para el transporte. Creo que ahí hay dos puntos fundamentales a trabajar y muy fácilmente, y como decís vos, intercambiando estas opiniones con otras ciudades, con otros ejemplos de por ahí más inversión o que fue primero. Pero no pensando que porque lo hizo otro está mal y yo tengo que hacer algo distinto. Al contrario, la movilidad sostenible en la ciudad de Buenos Aires llegó de la mano de la bicicleta y al principio era impensado que pudiéramos tener bicisenda, y tenemos más de 100 kilómetros de bicisendas en la ciudad de Buenos Aires, y funciona perfectamente ese modelo, y fue incorporar bicicleta. O sea, no hubo que hacer una inversión en tecnología, en infraestructura enorme. Fue armar una red de ciclovías y un sistema de bicis que se prestan desde el gobierno para el uso de la ciudadanía, y cambió muchísimo la ciudad de Buenos Aires con la movilidad sostenible. Finalmente, Gabriel, porque se nos acaba este tiempo, se habla mucho también en esta COP de la relación entre lo rural y lo urbano como una de las fuentes de soluciones. Ok. ¿Cómo es el trabajo en general en la provincia de Buenos Aires y en el municipio de Vicente López, con respecto a la relación que tienen con estas zonas rurales? Bueno, nosotros creo que ahí hay un potencial. La zona de Vicente López y todas las ciudades que tenemos alrededor es muy metropolitana. Vos, cuando hablabas de red de biodiversidad, a nosotros no nos cuesta ver una ciudad con biodiversidad porque tenemos zonas de protección, reservas, pero siempre en menor escala. Creo que la oportunidad está en la agricultura y los alimentos, como llegan a las ciudades. Entonces, nosotros consumimos productos importados que se pueden generar a 100 kilómetros de nuestra ciudad. Creo que más allá de la discusión sobre cómo o no cultivar nuestros alimentos, creo que las ciudades no entienden que la posibilidad de conseguir sus alimentos está muy cerca, están en estas áreas rurales y muchas veces están más acostumbrados a que sus proveedores o su sistema de abastecimiento sean las grandes estructuras, sean materiales importados y demás. Creo que de nuestro lado, el desafío está en eso, en traer los alimentos de lugares más cercanos y también ayudar a que de a poco se empiecen a cultivar los alimentos en las ciudades, para las ciudades. Bueno, se nos acabó el tiempo. Seguiremos la próxima. Seguro. Mil gracias por tu presencia aquí. Les invitamos a ustedes, primero, a agradecerles y a invitarles a que nos acompañen a través de www.caf.com y a través de las redes sociales de CAF para ver todo lo que estamos conversando aquí desde la COP28 en Dubái. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!